de la Cámara de Diputados de la Nación, participaremos hoy de la mesa Leer y Escribir, Sarmiento. Para ello, nos acompaña la escritora Beatriz Sarlo y la doctora en letras e investigadora Adriana Amante, junto a la directora general de Cultura, licenciada Liliana Varela. Saludamos también a la senadora nacional, Silvia Jacopo. A 150 años de la presidencia y el centésimo trigésimo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el Congreso de la Nación, junto a otras instituciones, ha confluido en una agenda de actividades que se realizarán durante el mes de octubre y noviembre con la participación de diversos especialistas. Con el objeto de conocer, repensar, provocar lecturas y debates sobre el expresidente, su obra y sus facetas, muchas veces desconocidas, el ciclo Celebramos a Sarmiento combina diferentes propuestas como charlas, exposiciones y cine, entre otras, que se desarrollarán en el Congreso Nacional y en la biblioteca de esta casa, que cuenta con la adhesión del Museo Histórico Sarmiento, el Museo Histórico Nacional, el Museo Mitre, la Biblioteca Nacional del Maestro y la Casa de San Juan en Buenos Aires. Para darnos la bienvenida, escuchamos la palabra de la directora general de Cultura del Senado, licenciada Liliana Varela. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en este ciclo y, bueno, hablaron de adhesiones. Nuestra idea inicial, cuando nos propusimos hacer esta movida cultural, si se quiere, fue abrir la figura de Sarmiento hacia las diferentes miradas posibles. Por eso, no es que está el Museo Histórico Nacional porque sí, sino que el Museo Histórico va a estar con un tema, el Museo Sarmiento con varios temas. Y, en realidad, esta movida empezó el 11 de septiembre con una obra de teatro que dimos en Pasos Perdidos. Es ir llegando a Sarmiento y viendo los diferentes aspectos. Por eso, hemos tratado de hacer en distintas sedes diferentes propuestas sobre Sarmiento. En unos serán los viajes, en otros será la ciencia, en otros la política. Aunque no se lo puede dividir a Sarmiento, pero tampoco se lo puede abarcar. No me acuerdo bien de quién es la palabra desmesura, pero lo digo acá como estoy rodeada, no sé bien. Pero la desmesura en Sarmiento fue casi su manera de ser. Parecía que él quería abarcarlo todo. Y, lamentablemente, no se lo conoce a Sarmiento. Y aquello que no se conoce se puede criticar por dos o tres palabras, o se puede acentuar por dos o tres prejuicios, pero conocer a una persona que escribió 15.000 páginas en 52 volúmenes. Ya, yo siempre les digo a los estudiantes, primero lo leemos a Sarmiento, después hablemos sobre Sarmiento. Pero hay que leerlo a Sarmiento. Hay que leerlo para entender esa Argentina del siglo XIX y para reflexionar sobre ciertos aspectos que él planteó en ese momento y que a veces nos resultan inacabados en el siglo XXI. O para volverlos a repensar, ¿no es cierto? Hay momentos críticos en donde se debate tanto la educación, pensar que aquel hizo todo lo que pensaba y seguramente si algún asesor hoy, algún asesor de marketing o a un asesor, le hubiera dicho, miren, es riesgoso lo que usted va a hacer porque se va a meter en demasiados problemas. Y él se hubiera animado igual. Entonces, eso se trata de pensar soluciones posibles. No es esto una apología de Sarmiento, no es ponerlo en una cima, no, no, es conocerlo. Es conocerlo y la idea que hemos tenido al armar las diferentes muestras, acá con todo el equipo de colaboradores que hoy está aquí sentado para escucharlas, a ellas dos obviamente, nuestra idea es provocar, no como hacía él, pero provocar que la lectura de Sarmiento. Que cada frase que pongamos en la muestra nos sirva para decir, pero esto dónde lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo y empezarlo a releer y empezarnos a entrar en un campo desconocido para nosotros. Así que esta sociedad de instituciones que, bueno, acaba de entrar Andrea Barbieri, que es mi par en Diputados, con la que hemos tramado este viaje también, porque ir a una muestra va a estar puesto como en esos mapas de Sarmiento, diciendo qué cosas se va a encontrar en una muestra para que la gente se vea motivada a seguir en otra muestra porque hay otro aspecto de él. Esta es la idea. Y hoy empezar este ciclo con las personas que tengo yo a mi lado, realmente creo que es la mejor forma de celebrar a Sarmiento. Adrián Amante, que nos ha enriquecido con tanta lectura sobre Sarmiento, que le hemos leído todos los que armamos la muestra porque todos queríamos encontrar los diferentes aspectos. Y qué decir de Beatriz Sarlo, que nos ha dado sus miradas críticas sobre todos los aspectos que uno se podía imaginar desde el imperio de los sentimientos hasta las últimas obras, donde todos aprendimos a mirar la ciudad, la sociedad de otra manera. Así que para mí les digo que es una emoción muy grande que ustedes estén aquí, en esta casa política, en esta casa de todos, que es para eso que tiene que abrirse, para abrir cabezas y para generar compromisos. Así que muy agradecida con esta patriada, sé que todas trabajan mucho, sé que todos los que están acá han dejado algo por hacer para venir a escucharlas y estoy segura que van a estar muy gozosos cuando nos retiremos de este lugar. Muchas gracias, señora directora. Se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre la literatura del exilio en la época de Rosas. Se ha especializado en el estudio de literatura argentina y brasileña. Es profesora de literatura argentina del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Buenos Aires. También da clases en la Universidad Torcuato de Itela, en la maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de febrero y es la directora académica de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios. Fue investigadora visitante en New York University, en la University of London, en la Universidad Ginova de Lisboa y profesora visitante en University of California Berkeley. Integra el consejo de dirección de la revista Las Ranas. Publicó Poéticas y Políticas del Destierro, Argentinos en Brasil en la época de Rosas y Absurdo Brasil, Polémicas de la cultura brasileña. Realizó ediciones de los libros clásicos argentinos como Facundo, Argirópolis, Sin Rumbo y En la Sangre. Tradujo del portugués, entre otros, Memorias póstumas de Brascubas de Joaquín Machado de Asís y El banquero anarquista de Fernando Pessoa. Dirigió el tomo sobre Sarmiento de la historia crítica de literatura argentina ideada por Noé Gittrich. Escuchamos ahora a la doctora Adriana Amante. Bueno, gracias, gracias Liliana por este encuentro de los últimos meses tan festivo con la gente con la que nos encontramos en los museos y hay como un núcleo duro sarmientino festivo en ese sentido. La idea de hoy era encarar la figura de Sarmiento Escritor, pero un poco, de algún modo, yo habiendo sido discípula de Beatriz Sarlo y habiendo sido marcada por ella y por otros de su generación que fueron mis maestros en la universidad, uno lo que siempre se pregunta es cómo volver a pensar en Sarmiento Escritor después de las lecturas de ellos que nos marcaron tanto, ¿no? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir después de lo que ha escrito Beatriz, de lo que ha escrito Altamirano, Piglia, Gittrich, Molloy, Alperindongui o Julio Schwarzman? ¿Cómo preguntarse de nuevo cómo escribe Sarmiento? Cuando terminé de hacer el tomo que dirigimos con Noé para la historia crítica, me parecía que algo me seguía faltando, bueno, me va a faltar la vida entera, ¿no? Y dedicaré mi vida entera seguramente a él, pero quería dedicarme como volver a pensarlo a Sarmiento Escritor, pero a partir de cierta menudencia material, que era a partir de la letra, de la letra en un sentido literal, ¿no? Pensar su estilo, pero no como ideología, como carga política y de grandes contenidos ideológicos y de proyectos nacionales, aunque también, sino un poco pensando en sus modos de composición, en el modo desmañado de composición que tenía, un poco así como él era en los salones de urbanidad y de sociabilidad, donde era bastante, él mismo festejaba sus malas formas, ¿no? No saber comportarse en una conversación social, él tiene un modo desmañado de escritura, que no implica que tenga una prosa desmañada, más bien lo contrario. Aprovecho lo de Beatriz, digo, coincide con que ella está, pero lo hago en mis clases permanentemente, no sé por qué privarme, dado que ella esté acá, pero todos los que trabajamos Sarmiento y todos los que han trabajado Sarmiento muchísimo antes que yo han hablado siempre de la literatura de la urgencia para caracterizar la obra de él. Pero Beatriz aportó una diferencia sutil, pero trascendente, y es que dice, no es que la urgencia sea algo a lo que lo combina y en lo que lo coloca el contexto exterior de la política, como en general se considera. Ella cree que es una característica constitutiva de Sarmiento y que Sarmiento aprovecha las condiciones externas como una cortada, ¿no? Eso me parece que cambia rotundamente nuestra relación con su estilo. Entonces, un poco de un tiempo a esta parte y la propuesta hoy es volver a la escritura de Sarmiento, pero a partir de ciertas manifestaciones literalmente gráficas de cómo escribe, de su proyecto ideológico, pensando sí, obviamente que sus manuscritos son un campo de prueba de su literatura, pero esto podría compartirlo con otros, ¿no? Pero él tiene, más que nadie, un sentido de la letra, de la letra como marca, de la letra como rastro, de la letra como una caligrafía que uno podría decir que orada el papel, que se inscribe sobre el papel. Vengo trabajando particularmente los manuscritos porque me parece que pueden ser considerados como un punto previo a lo que él va a publicar, obviamente, como en cualquier caso de un escritor que escribe a mano, no los que escriben en computador ahora, pero también per se, por ellos mismos, como objetos culturales autónomos y válidos, no como algo provisorio, sino como algo definitivo. Yo tengo un fetiche, en realidad con Sarmiento tengo muchos fetiches, pero digamos, voy a elegir uno. ¿Y qué es este? Que si retrocedemos para ver la tapa, es este, ¿no? Es realmente quizás mi preferido, que es la memoranda. Esa libretita de cuero, de tapas de cuero que él llevaba durante la campaña contra Rosas, cuando baja con el ejército de Urquiza y que en marcha, él va llevando ese diario, escribiendo incluso en condiciones totalmente imposibles, además arrastrando una imprenta volante con la que escribía y imprimía los boletines del ejército. Pero tenía esa libretita donde, con letras de oro dice memoranda, pero un poco al estilo Sarmiento, totalmente al estilo Sarmiento, uno la empezaría por acá, porque eso es lo lógico. ¿Pones la próxima? Él la empezó al revés. No sé si ya orientalista, porque ya había pasado por África, o por aturdido y acelerado, ¿no? Que eso es lo más probable. Pero a pesar de eso, y si ustedes observan la letra, hay mucha prolijidad, incluso en una situación de condición imposible para escribir o condiciones no tan cómodas para escribir. Salvo algunos borroneos o algunas tachaduras menores o alguna eventual enmienda, incluso a pesar de la premura segura y de la fatiga probable, hay un equilibrio muy claro en su letra, y de pronto uno puede ver el exceso de incomodidad o la necesidad de rapidez en que a veces hay páginas escritas a lápiz, ¿no? Alternando, uno piensa, ¿no? En medio de la marcha él sacaba su tintero, sacaba su pluma y escribía, y hay momentos en que escribe a lápiz. Es como, bueno, es una ayuda a memoria. De acá va a salir la campaña en el Ejército Grande, pero no solo, y no es que la campaña en el Ejército Grande, el libro de él, sea exactamente eso, pero es como el ayuda a memoria, eso que se llama hipomnémata, que es donde se escriben los apuntes del libro que vendrá. ¿Por qué me interesa, además, digo, cuando empiezo a ver su letra y trataba mucho con Adriana de Muro, que era quien tenía a su cargo la colección de cartas de Sarmiento y que conocía como nadie la letra, y de pronto decía, eso no es de Sarmiento porque la P, porque la T, ¿no? La inclinación. Y siempre dije, bueno, eso hay que escribirlo, Adriana no quería, yo la convidé a escribirlo y dije, entonces lo voy a hacer yo. Y desde hace un tiempo estoy trabajando con eso. Y empecé a pensar cuál era la función que Sarmiento le daba a la caligrafía, que era muy importante. Él creía que la caligrafía y el dibujo eran fundamentales en la formación de ciudadanos y de ciudadanas. Estaba totalmente convencido de eso y escribía al respecto porque él la consideraba no solo una práctica estética, que también lo es, sino sobre todo la posibilidad de que una buena caligrafía sea el punto de partida para el desarrollo de una industria, en términos generales, en relación con el proyecto de país, pero también en términos personales. En un sentido, pese a que todos hablamos del Sarmiento lector y de su formación autodidacta, y eso es muy fuerte, creo que a diferencia de la lectura, él veía en la escritura una marca absolutamente productiva en términos económicos. Incluso él decía, quien tiene una buena letra, tiene allí un capitalito, esto la otra vez lo hablábamos, es de una gran ternura, un capitalito, porque es alguien que puede progresar y un estenógrafo o un atallé de una embajada, pueden ser buenos empleos, incluso para un escritor. Sarmiento prestaba mucha atención, y esto era lo que generaba con los maestros cuando le tocó ser el director de escuelas y cuando él mismo se encargaba de ir a las escuelas y adoctrinar de algún modo, él pensaba que la letra era una cuestión moral incluso, además de una cuestión política. Por eso despotricaba contra Rosas, entre tantas otras cosas, porque Rosas no adquiría la letra inglesa, que era la letra del comercio, la letra cursiva, rápida, ágil para los tiempos que corrían, y se empecinaba en la letra española. Él mismo contaba como el que había aprendido la letra inglesa, tenía sin embargo un problema, y decía que si no hubiera sido por el hábito de doblar demasiado la coyuntura del dedo pulgar que hace que se quiebre el trazado mejor, dice, el dedo doblado pone obstáculo para describir el movimiento curvilíneo. Entonces él decía, yo tengo un problema porque lo aprendí mal, entonces nunca voy a poder escribir con la soltura con la que debería. Esto hace notorio algo, que es que él encarna aquello que profesa. O sea, es casi una especie de militante de todo lo que dice, y así como cuando propiciaba una reforma ortográfica en Chile, él escribía, me sale en portugués la palabra, teimosamente, o sea, como caprichosamente escribía con esa ortografía hasta que después la va suavizando a medida que la batalla se va irremediablemente perdiendo, lo mismo le pasaba en lo personal con la letra. O sea, que hay un correlato ético y empírico entre lo que profesa y lo que practica, y entre lo que practica y lo que dice. Y esto me parece que es uno de los puntos más fuertes de su condición de escritor, escribiente, escritor. Esto de algún modo me permite pensar la letra como una forma que se diseña pasando por la moral y pasando por la política, incluso por el higienismo e incluso por la disciplina casi militar. Él instruía a los maestros cómo tenían que ver la posición de sus alumnos en el banco, porque dice, observándolos de costado, es como cuando un general que está revisando las filas de su tropa puede ver si los fusiles están mal alineados. De ahí a la constitución de un estilo. Y digo un estilo en un sentido literal, como cuando se habla del estilo, de aquella herramienta punzante que orada y oradaba sobre las tablillas de cera o sobre las tablillas de madera, dejando marcas en la superficie. Me parece que en ese sentido es como quiero o puedo volver a entrar a la cuestión del estilo de él y ver qué es lo que se produce sobre el soporte y cuál es el carácter que adquiere el modo de esa escritura para convertirse en estilo. De alguna manera, estoy poniendo como lo gráfico, obviamente como en el centro de la reflexión y en el centro de la significación del estilo de Sarmiento. Y podría verse incluso en el trazo claro que tiene, si ponemos alguna de las de letra, incluso digo en condiciones no muy propicias, un trazo claro, redondo, ejecutivo, equilibrado, incluso cuando está furioso, incluso cuando digo, hay algo que marca lo que se llama el ductus de Sarmiento. El ductus es la singularidad del trazo de cada persona. Incluso en situaciones donde él tenía que volver a escribir, era incansable. Podía firmar en el mismo día varias, de pronto cinco cartas a diferentes destinatarios, destinatarios, escribir además algún artículo en curso, completar algún libro y trabajar algún apunte, todo solo. Solo tuvo secretarios en los momentos de la presidencia, en algunos momentos, y cuando fue más grande su nieto Augusto, era su secretario y a veces su otra mano, y como cuando nosotros abrimos en la computadora, estamos escribiendo algo y se nos ocurre algo para otra cosa, abrimos otro documento, él le decía a Augusto, anotá esto para la próxima, y seguía carburando. La letra de Sarmiento, fíjense además eso, que era bastante habitual en esta época, que era escribir en renglones cruzados. Lo loco es que esto era muy habitual en cartas, para abratar el costo, sobre todo en situaciones de destierro y de carestía, como Florencio Varela que le decía a su mujer, escribime en renglones cruzados, así ahorramos dinero, cuando él estaba en Europa y ella en América. Pero acá no se entiende por qué él escribe cuando apenas ha empezado la libreta y cuando de la libreta van a sobrar fácil el 60% de las páginas en blanco. Pero hay algo interesante en el diseño y en el dibujo, lo que se puede leer de un lado y lo que se puede leer de otro. La letra es angulosa. Se reparte en general en una prolija línea horizontal, aunque a veces vemos muchos documentos de él donde se va inclinando hacia arriba, digamos, pero siguiendo igual una línea y una pauta imaginaria que aún cuando se tuerza un poco siempre es prolija. Y donde se nota que hay un entrenamiento férreo y voluntario de la mano. Es dextrógira. Todo esto, esas palabras que uso, me compré un libro de grafología en un momento, bastante malo incluso, y investigué un poquito para poder obtener términos específicos que pudiera convertir en conceptos. Obviamente, si alguien sabe grafología, le pido por favor que me tire con algo o me detenga. Pero hay como, uno ve cómo él iba fluyendo, y cómo hay lo que llaman coligamiento de letras y que se unen, y a veces hay algunos blancos, pero en general es bastante fluida. Y es muy clara, siempre es muy clara, ¿no? ¿Por qué? Primero porque hay un imperativo. Él era editor, era imprentero, y esto es importantísimo. Él sabía del oficio. Él forma una, en sociedad con Jules Belin, que va a ser después su yerno, una imprenta en Santiago de Chile. Entonces, sabe de la factura del libro. Entonces, sabe que un escritor con mejor caligrafía es mejor interpretado por los cajistas, que este era uno de los conflictos mayores. Y tiene una anécdota genial del año 75, 1875, ya es un Sarmiento muy grande, donde cuenta que él escribía de noche, como habitualmente, después de comer, y que en un momento se queda dormido. O sea, pero se queda dormido mientras está escribiendo. O sea, no está escribiendo, deja la pluma y se duerme, sino que mientras está moviendo la mano, se queda dormido. Y se le produce algo que es que la mano sigue, pese a que la cabeza empieza a hacer conexiones extrañas, y cuando se despierta de eso, lo marca, lo encierra en una línea, para al otro día, antes de mandárselo al cajista de la tribuna, que era donde colaboraba, decirle que esa parte la elimine. O hacer una copia y directamente eliminarla. Se levanta tarde, le vienen a buscar la nota, y no tiene tiempo de nada, manda equivocadamente esa, y los cajistas y el editor le ponen tal cual como era. Cosa igual rara, porque en general Canet muchas veces le metía mano, porque si este ya está delirando o algo, no sé si dormido o qué. Pero esa vez fueron demasiado respetuosos y cometieron un error garrafal. Y él se reía mucho y hablaba de este curioso fenómeno fisiológico. Tan digno de análisis que Nerio Rojas, cuando hace su libro sobre la psicología de Sarmiento, y trabaja mucho la letra y hace obviamente interpretaciones sobre su locura, este es uno de los puntos más importantes para trabajar eso. Lo gracioso es eso, que lo que se le produce es lo que podríamos llamar un lapsus calami, así como se habla del lapsus lingua, de cuando nos equivocamos al hablar y la lengua comete un lapsus. Acá el que cometió un lapsus, la que cometió es la pluma. Entonces, bueno, me parece que eso caracteriza particularmente a Sarmiento y nos muestra cómo de algún modo eso él hace que articule permanentemente lo caligráfico y lo tipográfico como una forma de articulación del pensamiento. Para terminar, digo, bueno, ¿por qué y qué veo definitivamente en el manuscrito? En general no hago este tipo de juegos, pero me parece que es bueno para recuperar la idea de que es lo quirográfico, lo que se hace con la mano. Y en general uno podría pensarlo en muchos casos como un croquis, ese dibujo a mano alzada que se hace a un golpe de ojos y sin instrumentos, de manera rápida y repentina, frente a lo que impacta a los sentidos. John Berger, cuando trabaja en su libro, uno de los libros más bellos de John Berger sobre el dibujo, trabaja la naturaleza del dibujo y trabaja particularmente los modos en que dibujaba Van Gogh. Y habla de unos dibujos de Van Gogh en particular. No los de estudios, no los de bocetos, sino unos dibujos como más gratuitos, más libres. Y dice que eran no tanto dibujos preparatorios para algo, sino esperanzas gráficas. Esa expresión, ¿no? Esos dibujos como esperanzas gráficas. Y él dice, porque mostraban de una forma sencilla, sin las complicaciones del pigmento, a dónde esperaba que lo condujera el acto de pintar. Entonces pensaba, bueno, de lo que yo estoy hablando es del trazo como proyección, ¿no? La idea de proyecto, que además trabajo sobre todo con la teoría de la arquitectura y de la pintura, que ha dado mucha más teoría respecto de eso a la teoría literaria, aunque obviamente está derrida, digo, hay cosas donde uno puede ver ese anclaje muy fuerte. Pero pienso, bueno, eso, el trazo como proyección. La escritura también entonces como una esperanza gráfica, como algo que siempre tira para adelante. Él nunca retrocedía para corregir, ni enmendar, ni tachar prácticamente cada libro, aun cuando la promesa de esto de la urgencia, ¿no? Que señalaba yo en relación con lo de Beatriz. Él tenía la promesa de algún día lo voy a corregir, algún día voy a hacer algo mejor, pero su manera de hacerlo mejor era escribir un libro nuevo, incluso en los momentos en los que tuvo que reescribir algunos capítulos del Facundo que se le perdieron en la editorial, en la imprenta. Seguramente hay un rumor, una anécdota recogida por su nieto que dicen que alguien le hizo una joda, digamos, claramente, y para molestarlo le robó esos manuscritos y él siguió y reescribió. Sería bueno recuperar, porque yo creo que no deben ser exactamente lo mismo, seguramente se le ocurrieron otras cosas, no es que es una reescritura exacta de lo que fue. Entonces digo, bueno, si el dibujo es para ver que era una esperanza gráfica, la escritura para Sarmiento es una esperanza cívica, y esto es lo que me parece importante, sobre todo en tiempos en los que se habla de la falta de escritura, de la falta de habilidad o de la distancia con lo manual y artesanal en la escritura, o la mediación por las pantallas, o quizás eso es la continuación de la escritura por otros medios, seguramente. Entonces lo que quiero arriesgar como conclusión es que quizás es la caligrafía y no la política la base de la escritura de Sarmiento. Y quizás porque la caligrafía es para él un acto político o incluso, y seguramente, un acto ideológico. Muchas gracias, doctora. Escritora, fue investigadora del CONICET y titular de la Cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires. Tictó cursos en las universidades de Columbia, Berkeley, Maryland, Harvard, New York, Minnesota y en Cambridge. Sobre ensayística sobrepasa los límites estrictos de la crítica literaria, haciendo de sus producciones intelectuales intervenciones determinantes en el campo cultural y social argentino. Ha publicado, entre otros, Literatura, Sociedad de Ensayos Argentinos, de Sarmiento a la Vanguardia, en colaboración con Carlos Altamirano. El Imperio de los Sentimientos, una modernidad periférica, la imaginación técnica, Borges, un escritor en las orillas, escenas de la vida postmoderna, la máquina intelectual, la máquina cultural, tiempo presente, la pasión y la excepción, escritos sobre literatura argentina, la ciudad vista, ficciones argentinas y viajes. Sus obras fueron traducidas al portugués, inglés, italiano y alemán. Dirigió la revista Punto de Vista durante los 30 años de su publicación, entre 1978 y 2008. Recibió el premio La trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y el premio Conex de Platino por ensayo literario y fue condecorada en Brasil con la Orden al Mérito Cultural. Sus últimos libros publicados son Sonas Ader, de 2016, y La Intimidad Pública, de 2018. Escuchamos ahora a la escritora Beatriz Arlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Permitirme escuchar esta interesantísima exposición. Primera, de la mesa. Adriana Amante se preguntaba cómo escribe Sarmiento y yo más bien lo que voy a tratar de exponer es cómo fue escrito Sarmiento en algunos grandes de la literatura y de la política argentina. O sea que son dos preguntas que tienen el mismo verbo, pero tomado ese verbo es escribir desde dos perspectivas diferentes. Por supuesto que cuando se cumple el centenario del nacimiento de Sarmiento en 1911, Rojas, Ricardo Rojas, que era el gran intelectual de ese momento, pronuncia una conferencia que luego va a ser publicada en 1922 en un libro cuyo título será Los Arquetipos. Y al margen de que la conferencia de Rojas fue publicada en 1911, como correspondía, Rojas no iba a perder la circunstancia, digamos, Rojas viene marcando el panteón argentino desde ese momento, desde su ingreso al campo intelectual y académico. Al margen de que la conferencia entonces se publicó en el libro Los Arquetipos, lo que es interesante es ver justamente el libro Los Arquetipos de 1922, porque ahí vemos el primer gran balance de Sarmiento. Sarmiento era un tipo querido en el siglo XIX, no le decían en vano el loco Sarmiento sin que nadie fuera penalizado. Era un adversario temible por esta escritura rápida en el sentido más material que acaba de describir Adriana Amante, y era un político decidido a todo prácticamente, dentro de las normas laxas que regía en la República en ese momento. Pero en el 22, cuando se publica el libro de Ricardo Rojas, ya entra en un panteón de los intocables de la historia argentina, porque fíjense cuál es el panteón. Al margen de lo que Rojas diga sobre Sarmiento, Sarmiento pasa a ser un arquetipo en compañía de Belgrano, que Rojas caracteriza como el Patricio, Güemes, que Rojas caracteriza como el Caudillo, Sarmiento naturalmente es el educador, Pellegrini, que Rojas caracteriza como el estadista, fíjense que no lo caracteriza a Sarmiento como estadista, pese que uno podría hacer una discusión con Rojas en ese momento, desde la campaña en el Ejército Grande, o mi campaña en el Ejército Grande, como dice Sarmiento en su libro, desde la campaña en el Ejército Grande, Sarmiento es uno de los fundadores del Estado moderno en Argentina, pero el estadista es Pellegrini, a Meguino, que es el sabio, y tributo a los gustos de ese momento, Guido Hispano, que es el poeta. Las cosas que habrá pensado Lugones en ese momento, en 1922, cuando salió Guido Hispano como el poeta, y no él, que ya tenía los méritos suficientes, desde la boda a los ganados y a las mieses, desde 1910, para figurar en ese lugar. Pero repito la lista, porque la lista es un balance de la historia, ese es nuestro primer balance de la historia, hecho por Rojas. Belgrano, Güemes, es decir, las dos porciones del territorio argentino cubiertas, la porción litoral, la de Belgrano, y la porción del noreste y del noroeste, la de Güemes, Belgrano, Güemes, Sarmiento, Pellegrini, Ameguino, la ciencia, Guido Hispano, la literatura. Y Rojas mismo dice que el tono, reconoce que su tono es un poco exaltado, Rojas reconoce con toda la razón del mundo que su tono es un poco exaltado a él, evocar estas figuras, y dice, estas son rapsodias. ¿Y por qué son rapsodias? En el sentido más clásico de la rapsodia, son rapsodias porque estos hombres merecen una poesía de carácter épico. Bien. ¿Qué dice de Sarmiento? Elijo, muy brevemente, porque si no nos quedaríamos aquí con Rojas y Sarmiento, ¿cuáles son los sustantivos que él usa para caracterizarlo? Cíclope. Cíclope no es sólo la representación de una fuerza, ni sólo la representación de una fuerza de carácter mítico, sino también la representación de una alianza física en un mismo cuerpo. Es decir, Sarmiento con Cíclope queda como un hombre excepcional por la alianza física en un mismo cuerpo. Por supuesto, genio providencial, y por supuesto, en una de las últimas frases de otro libro de Rojas, lo caracteriza como, caracteriza la vida de Sarmiento como una vida fáustica. Yo creo que esta es la aproximación más exacta que Rojas hace a Sarmiento. La más exacta. ¿Qué es Fausto sino aquel que puede entrar en algún compromiso terrible, pero que el compromiso terrible vale la pena por aquello que está en juego y que va a ser logrado por el compromiso, ya sea la juventud, ya sea el amor, ya sea la civilización, aunque el compromiso sea la liquidación de lo que Sarmiento llamaba la barbarie o los gauchos, etcétera. Repasando estos textos de Rojas, hay un adjetivo que viene inmediatamente a la cabeza, después de que ha pasado por ser Cíclope y después de que ha pasado por ser Fausto, que es el adjetivo sublime. Sarmiento es un héroe sublime, es decir, sublime designa aquello que no podemos mensurar. Lo sublime para Kant, y de ahí viene toda la tradición romántica, lo sublime para Kant es aquello que no podemos medir. El mar es sublime porque nuestros sentidos no nos permiten medir su extensión. Sí, podemos salir a una lanchita y llegar hasta la línea del horizonte, pero nuestros sentidos librados a su propia producción no nos permiten medir su extensión, como no nos la permite medir el firmamento, ni el número de las estrellas, ni el concepto de infinito, que es el ejemplo que usa Kant para lo sublime. En 1911, así como fue esta conferencia de Rojas, de Ricardo Rojas, sobre Sarmiento, quien si no tenía que dar una conferencia, Leopoldo Lugones. Aníbal Ponce, el gran intelectual que fue también miembro del Partido Comunista de la Argentina, fíjense que intelectuales tenía en 1920 o 30 el Partido Comunista, Aníbal Ponce dice que este primer párrafo se aprendía de memoria. Yo intenté leerlo en voz alta y es imposible. Este primer párrafo de Lugones dice Ponce se aprendía de memoria. Yo intenté leerlo en voz alta y es completamente imposible leerlo. Para nuestra capacidad de reproducción oral es completamente imposible. O sea que hay algo que se ha perdido en la retórica de la lectura entre los años que Ponce decía eso y la actualidad. Porque dice, la naturaleza hizo grande a Sarmiento, diole la unidad de la montaña, que consiste en irse hacia arriba de punta, más y más, fuera de esa circunscripción, al triángulo proyectivo, que también perfila el remonte de la llama. Bueno, y no sigo. Y no sigo porque mi capacidad de lectura no he sido educada, así como no somos educados en la caligrafía inglesa, no he sido educada en esa capacidad de lectura. Pero lo que es interesante en este párrafo de Lugones, que pertenece luego al libro de Lugones sobre Sarmiento, es que es una figura, una aglomeración, dice Lugones, pintorescamente compuesta de piedra, abismo, bosque y agua. Fíjense que la enumeración es típicamente caótica, porque si uno dice de piedra, bosque y agua, es una enumeración perceptible, digamos. Pero piedra, abismo, bosque y agua, a la piedra se le adjudica un movimiento que no está adjudicado a los otros dos que siguen en la enumeración, es la típica enumeración caótica de la literatura. ¿Cómo lo llama Lugones? Habíamos dicho Rojas, lo llama personaje fáustico. Lugones no se queda atrás y en el mismo año dice es nuestro Quetzacoatl, es decir, el que trae la cultura, el que trae la civilización, y es prometeo triunfante, un prometeo que no sucumbe a sus propios límites. Bueno, después de esta celebración del 11 que vienen los libros a publicarse con estas intervenciones después, pero las celebraciones en el 11, viene el contramito, que son los nacionalistas de la década del 30. Y allí los hermanos Irasusta, historiadores, los primeros historiadores que hoy llamaríamos revisionistas, hoy llamaríamos revisionistas, los hermanos Irasusta forjan otra imagen de Sarmiento que tiene una larga trayectoria. La pueden encontrar hoy en los historiadores revisionistas cuyos nombres no voy a decir, pero que todo el mundo conoce. ¿Qué es? Sarmiento es la figura del déspota ilustrado. Ya no es más que Tzacoatl que viene con el fuego, que viene con la espiga del maíz, que viene con la organización social y que viene con la arquitectura, ya no es más un cíclope fáustico, es el déspota ilustrado que ha reprimido las culturas bárbaras, pero autóctonas y verdaderas, de algún modo, que tenían los pueblos de la Argentina. En cualquier momento se le dice de nuevo déspota ilustrado con este razonamiento en la Argentina a Sarmiento. Sarmiento preparó, dicen los Irasusta, preparó la servidumbre argentina respecto del extranjero porque él era indispensable para gobernar. Después de este contramito, que es fundado en la década del 30, pero que tiene una historia hasta hoy, ustedes pueden discutir Sarmiento con estos argumentos, con estos argumentos se pueden, más refinados, con mejor documentación, aunque los Irasusta eran muy buenos archiveros, realmente eran grandes archiveros, después de estos argumentos viene el que quizás sea nuestro gran ensayista del siglo XX, sin borro quizás, el que es el gran ensayista argentino del siglo XX, Martínez Estrada, que da en 1945 en su Sarmiento una solución original, digamos, a la caracterización. Que es una solución marcada, como muchos de los textos de Martínez Estrada, por una perspectiva teórica completamente nueva, que es la resonancia de las teorías del inconsciente que Martínez Estrada pudo haber leído, hay que hacer la filología de eso, pero Martínez Estrada pudo haber leído en diversos autores, seguramente en Jung, pero pudo haber leído en otros autores, la resonancia de las teorías del inconsciente en Sarmiento. ¿Por qué dice? Compensó una falla original, ya el lenguaje nos resulta completamente conocido, ya esto podía haber sido escrito la semana pasada, compensó una falla original y esa falla original era su pobreza, el carácter de su padre y las desdichas que constituyeron su propio hogar matriarcal. Quien haya leído Recuerdos de Provincia sabe a qué se refiere Martínez Estrada, ese hogar donde hay un padre ausente, un loquito que se embala con la Revolución de Mayo y que tiene muy poca presencia en la educación de sus hijos que son a cargo de Paula Alvaracín. Entonces, Sarmiento ha sublimado, sublima sus carencias originales y sublima también para Martínez Estrada el rencor del desposeído, claro, era un pobre, como bien queda demostrado en Recuerdos de Provincia, era un pobre. Yo creo que esta es una visión nueva, nadie había hecho esta interpretación de Sarmiento. En general, lo que uno podía rastrear era la suscripción del mismo mito sarmientino respecto del original donde no se hablaba mucho del padre, se hablaba muchísimo de la madre, de la higuera, del telar y de esas cosas y nunca la idea de una sustracción original. Esta interpretación es nueva, digamos. La otra idea que pone Martínez Estrada muy fuertemente es que el exilio marca Sarmiento, es decir, que el exilio es el momento, el periodo, más que el momento, el periodo traumático que marca a muchos y que a Sarmiento entre ellos. Otra sustracción, el exilio es la sustracción de patria y por tanto el voluntarismo desenfrenado de muchos de los exiliados, no de todos, algunos serán más realistas, el voluntarismo desenfrenado de aquellos que vuelven y dicen acá tenemos que traer la escuela y maestras norteamericanas y tenemos que hacer que los chicos escriban todos derechitos porque los soldados se ven fantástica esa cita que hiciste de los soldados que se ven derechitos de perfil etcétera. El voluntarismo desenfrenado, el culturalismo desenfrenado. Martínez Estrada es por tanto el que da un golpe de timón yo diría teórico de algún modo a las interpretaciones de Sarmiento y después vienen las dos grandes interpretaciones del último tercio del siglo XX que son la de David Viñas y la de Tulio Alperindongui. La de David Viñas como ustedes saben fue publicada en Literatura Argentina y Realidad Política y restituye a Sarmiento o más bien incorpora a Sarmiento a una clase social que ni siquiera existía porque lo convierte en un burgués voraz en un típico gesto del talento de Viñas para la arbitrariedad inteligente para la arbitrariedad que abre camino este de esto era Viñas era alguien de una arbitrariedad a veces en sus caracterizaciones pero siempre abría camino esa arbitrariedad siempre obligaba a seguir por ahí a explorar lo que había dicho por supuesto Sarmiento no es un burgués no existía tal cosa en la Argentina sino que justamente Sarmiento y algunos otros eran los que abrían el camino para la fundación de una clase relativamente moderna ni siquiera podría decir una clase burguesa aunque Sarmiento había quedado enamorado como todos saben de los farmers norteamericanos que si son burgueses agrarios lo convierte entonces a Sarmiento en burgués voraz en su extraordinario Viñas lo convierte a Sarmiento en burgués voraz en su extraordinario texto sobre Sarmiento viajero que hace Sarmiento cuando viaja dice el primer burgués ávido y potente dice Viñas cuál es la novedad que aporta al Perín este es el camino que abre Viñas es decir sobre Sarmiento se pueden usar todos los adjetivos que uno quiera voraz ávido precipitado todos los que estamos usando hoy o los que podemos usar hoy esto es Viñas el que hace ese movimiento cuál es el gran movimiento que hace al Perín en un artículo en un ensayo que fue publicado en el número 341 de la revista Sur al Perín separa muy nitidamente mi defensa de 1943 de recuerdos perdón mi defensa de 1843 está en contemporáneo Sarmiento que uno lo trae para acá mi defensa de 1843 de recuerdos de 1850 y la tesis de Alperín allí es una tesis típicamente histórica el el cambio que se ve entre mi defensa y recuerdos de provincia que son dos autobiografías una es podría decir uno literariamente magnífica la otra es un texto mucho más limitado pero que son dos textos de carácter autobiográfico el cambio que se da en Sarmiento se produce por las revoluciones de 1848 que Sarmiento ya ha vivido y ahí Sarmiento ya no se presenta como un desarraigado como se presentaba en mi defensa es decir que hubiera podido ser alguien de las barricadas del 48 sino que se presenta como el heredero de una estirpe de la nobleza democrática esta es la gran tesis que hemos seguido todos de la manera más infame robando como si fuéramos asaltantes de caminos en este texto de Alperindongue y con esto termino pero como es inevitable voy a terminar con una cita de Borges en 1961 en Sur 150 años de nacimiento en 1961 en Sur Borges publica un poema que es más o menos todo el poema más o menos por tanto no vale la pena leerlo pero tiene un verso que por supuesto responde a la estructura en abismo en la cual Borges ha escrito sus cosas más extraordinarias y ese verso es Sarmiento el soñador sigue soñándonos extraordinario muchas gracias bueno no sé si hay alguna intervención alguna pregunta pero realmente me parece que esto ha sido un banquete un banquete total que hemos disfrutado de las dos cada una desde su mirada pero han hecho un recorrido maravilloso yo les agradezco agradezco a todos ustedes por este placer que nos ha dado escucharlas y aprendido muchísimo de todas sus reflexiones así que muchas gracias a las dos hablamos bueno a ver quien quiere preguntar algo levanten la mano a ver si acá quien tenía los sin no lo está bien bueno buenas tardes muchas gracias y bueno dos preguntas una porque este contenido este recorte que es lo que te movió a indagar sobre la caligrafía y por el otro lado no podía dejar de chusmear los textos y que ortografía es la que en ese momento rige a Sarmiento sabiendo que después con Andrés Bello va a ser o apoyándose no con Andrés Bello con el tema en relación con la ortografía él coincide en los años 40 en Chile lo que Sarmiento propone es algo muy básico y muy elemental que es un solo sonido una sola letra para un solo sonido entonces si no hay diferencia en nuestra pronunciación entre Be Larga y Be Corta por qué usar dos letras pero lo que me interesa de eso que es de una economía es una economía democrática eso es lo más importante él decía si nosotros simplificáramos la ortografía mayor cantidad de gente tendría acceso a la escritura sin pasar vergüenza él habla bastante de la vergüenza que tienen las clases menos preparadas para poder digamos mejorar y acceder a otros a otros estadios de la educación y que eso le alivianaría bastante las cosas aparte de eso se junta con una prédica antiespañolista a ultranza que muestra también que Sarmiento tenía muy buen oído para oír las variantes americanas entonces decía en realidad deberíamos escribir tal como escribimos acá y no como se escribe en España y como se habla en España cosa que se mantuvo durante mucho tiempo porque incluso él no sabiendo inglés fue una lengua que no hablaba bien y Mary Mann insistía y le mandaba de Concord a Nueva York cuadernitos con ejercicios él los hacía y se los volvía mandar a vuelta de correo se los corregía era como era muy tenace ella también y muy muy contenedora él tenía una gran agudeza para la comprensión también del inglés y del slang en inglés o sea que él tenía por un lado una cosa de mucho registro gráfico y de mucho registro oral uno entonces podría preguntarse entonces ¿por qué Sarmiento no escribió Gauchesca? ¿no? estaba tan cerca podría haber entendido tan bien la respuesta probable es porque él no podía encarnar en primera aquello que tenía que condenar en tercera persona ¿no? que es lo que la Gauchesca hace pero digamos eso es parte y bueno y Bello era un poco más moderado porque él bueno la desmesura también hacía que la oposición que se le hacía también fuera feroz porque había oposiciones en otros planos políticos mucho más fuertes y después en relación con mi interés por la caligrafía bueno era eso como después del gran tomo de Sarmiento de la historia crítica escrito colectivamente digamos era bueno quedarme con la menudencia con la cosa chiquita material que me fascina y particularmente estoy terminando ahora un libro sobre el sitio grande de Montevideo que empieza en Sarmiento obviamente pasa por Sarmiento cada capítulo pero termina en Mitre digamos la carta de Montevideo sobre el valor de la poesía y demás y termina en las rimas de Mitre que le contesta Sarmiento sobre el valor de la poesía y el capítulo 3 lo dediqué a las caligrafías y trato de recomponer cómo sería también esa carta esa carta de Montevideo cuyo original no se conserva y que tiene que ver también con los modos caligráficos visuales que Sarmiento también manejaba entonces me parecía estoy haciendo como un libro muy de cultura visual para poder entender mejor cómo percibía fenomenológicamente Sarmiento y su práctica de materiales concretos entonces me parece que bueno eso también entrar por ahí me permite como entrarle por un lado que no está tan fatigado y no competir que sería imposible con otras cosas que se han escrito ¿alguien más? no ya ya estaba incluido ah bueno el tema de el tan cerca yo quiero preguntarle a Beatriz algo que siempre me y que cuando cuando en algún momento cuando lo del tomo también lo hablábamos el hecho de que en 1945 saliera el profeta de la pampa la historia de Galvez que obviamente son los 100 años del Facundo como en 1911 eran los 100 años del nacimiento pero digo ¿qué implicancia como si Roja o sea si era 1945 y hoy es 17 de octubre además ¿no? que si había alguna relación si vos viste intuiste o hay silencio absoluto respecto de no, no vi a lo mejor no la hubo porque ahí hay que ir a los diarios sobre todo a los diarios en el caso de sí pero hay que ir hay que ir no, yo no vi no vi quizás era un año demasiado convulsionado digamos pero no vi lo que yo recuerdo de mi infancia que transcurrió en la década del 50 es la preocupación que tenía mi padre por si me enseñaban o no me enseñaban Sarmiento en la escuela o sea que ahí había un imaginario en las opositores había un un imaginario de que en la escuela podían no enseñarme Sarmiento cosa que estaba perfectamente reparada en mi casa porque eran todas maestras del normalismo del normalismo del cual habla Galvez digamos o sea que no hace a Galvez no Sarmiento o sea eran todas maestras de ese normalismo o sea en mi casa me enseñaron Sarmiento desde el desayuno pero recuerdo que mi padre me decía pero no hablaron de Sarmiento como preocupación y es es probable pero ahí hay que ir a las fuentes ahí hay que ir a los libros de lectura no hay otra yo tengo la impresión por las pocas fuentes que he visto como libros de lectura que no es que fuera expulsado pero el mismo no hizo ninguna bestialidad en ese punto pero eso es una impresión muy bien llegando al final de esta primera jornada les contamos que mañana jueves a las 14 se presentará en el espacio cultural de la biblioteca del congreso el libro Facundo recientemente publicado por la misma biblioteca estarán presentes la prologuista de esta edición especial la doctora Alejandra Laera la doctora Claudia Torres junto a la directora general de cultura del Senado y el próximo viernes 19 en este mismo salón a las 18 horas se desarrollará la mesa Imaginarios Sarmiento en la que disertarán el director del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Noe Gitric la doctora Inés de Mendoza profesora de la Universidad de Buenos Aires y el periodista Martín Pérez de este modo damos por terminada esta jornada muchas gracias por acompañarnos que tengan muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!